Caja con switch para fusibles La caja con switch para fusibles es el principal medio de desconexión de la alimentación. Junto con el centro de carga, conforman los principales medios de desconexión y protección de una casa habitación. Se compone de una caja portafusibles y fusibles, los cuales dejan pasar el flujo de corriente y cuando sobrepasa su capacidad en condición de falla, estos abrirán el circuito deteniendo la circulación de la corriente, evitando daños a los usuarios y a toda la instalación. Para conectar la caja con switch para fusibles, esta debe estar ubicada a no más de 5 metros del medidor. Trae los conductores desde el medidor. Introduce el conductor de fase y conéctalo del lado derecho de la base para fusibles. De la salida de la base, conecta la fase hacia toda la instalación. El conductor neutro debe conectarse directo a la carga sin pasar por algún medio de protección. El conductor de tierra se debe conectar a la laminilla dispuesta para ello, de ahí llevarse hacia el centro de cargas. El calibre de estos conductores debe ser 8 AWG. Antes de llevar los cables al centro de cargas, verifica con el multímetro que entre fase y neutro no haya continuidad, de la misma manera entre fase y tierra. Para insertar el fusible, utiliza pinzas para sujetarlo. Inserta a presión hasta que el fusible ajuste entre las laminillas, con cuidado de no tocar con la mano partes energizadas y utilizar siempre herramientas aisladas. Asegúrate de que el fusible quedó bien acoplado, pues se puede originar falso contacto. Cuando el acople es correcto, por lo general se escucha un sonido. Para energizar, primero asegúrate que los interruptores del centro de cargas estén abiertos, de manera que si hay una falla, ésta no pase hacia la instalación. Entonces, sube las cuchillas. Con un multímetro, verifica el voltaje. Fase tierra, fase neutro. El neutro se medirá en el centro de cargas. Sube los termomagnéticos del centro de cargas uno a uno. Observa que el medidor esté caminando. Centro de cargas Los centros de carga son los dispositivos que distribuyen la energía eléctrica en una casa habitación. Se componen de una caja y una o varias pastillas, como se les llama a los interruptores termomagnéticos, que tienen la función de proteger la instalación eléctrica. En la instalación residencial, se tiene la acometida eléctrica. Le sigue el medidor. Posteriormente, el interruptor de seguridad o caja de fusibles, que protege la instalación en caso de cortocircuito. Luego, el centro de cargas, que protege a las cargas en condiciones de sobrecorriente. Asimismo, en caso de mantenimiento y falla, sirven de medios de desconexión para cada uno de los circuitos del domicilio. En apego a la NOM 001-CD, artículo 210-11, ¿Circuitos derivados? El número mínimo de circuitos derivados se debe determinar a partir de la carga total calculada y del tamaño o la capacidad nominal de los circuitos utilizados. Para viviendas con superficie mayor a 60 metros cuadrados, se debe contar con los siguientes circuitos derivados. Aparatos pequeños Lavadora Cuarto de baño Refrigerador Microondas Adicionalmente, se debe considerar Alumbrado y bomba para el agua. La base del centro de cargas debe estar sujeta en la pared para conectar la pastilla termomagnética. Conecta la fase a uno de los tornillos de la parte superior del centro de carga. Haz un puente para alimentar las otras pastillas. Coloca el neutro en el tornillo que se encuentra en la barra de neutros. El cable de tierra se atornilla a la base y de ahí se toman los conductores de tierra para cada circuito derivado. La pastilla termomagnética tiene un punto de salida hacia el circuito interior, del cual debe llevarse un conductor hacia adentro de la instalación eléctrica. Por lo general, la conexión se hace en la parte baja. Dependiendo de las características o marca del interruptor, se atornilla el conductor o se inserta. La pastilla se inserta primero en el riel. Enseguida, se ejerce presión nuevamente para que haga contacto firme con la zapata, en donde se conecta la fase. Cuando el acople es correcto, se escucha un sonido. Asegúrate que el interruptor efectivamente quedó bien acoplado a la zapata para evitar falsos contactos o fallas mayores. Así, cada circuito derivado debe contar con fase, neutro y tierra. Cuida que los conductores queden ordenados. Coloca cinturones para confinarlos. Siempre utiliza los colores de aislamiento en apego a la NOM. Mantén tu lugar de trabajo limpio y ordenado. Esto le dará confianza al cliente. Canalizaciones De acuerdo a la NOM 001-CD, una canalización es un canal cerrado de materiales metálicos o no metálicos diseñado para contener alambres, cables o barras conductoras. Las canalizaciones sirven para Proteger a los conductores del ambiente, aislarlos físicamente y evitar problemas de calor o chispas producidas por falla de aislamiento. Para uso en vivienda, hay diferentes tipos de canalizaciones. Tipo conduit metálico. Las hay de pared gruesa, pared delgada y flexibles. Se diferencian por el grosor del material. Se recomiendan para exteriores. El de pared gruesa, para que soporte las inclemencias del ambiente. Por ejemplo, en la mufa que solicita CFE para la acometida. La tubería metálica flexible se utiliza comúnmente en la alimentación del medidor hacia el interruptor de seguridad. No metálicas. Tubo rígido de PVC, manguera de polietileno y corrugada flexible de PVC. Todas son para uso en interiores y oculto en muros o paredes, ya que en exteriores se degradan por acción del sol. Para cualquier tubería conduit, el porcentaje máximo de ocupación es del 40%. Esto facilita el tendido de los cables y evita calentamiento y daños al aislamiento de los conductores. Al adquirir el material, verifica que tenga la especificación de que es resistente a la propagación de la flama. Así evitarás riesgo de incendio. Al hacer la obra civil, se debe tapar herméticamente la canalización para que no penetre mezcla y cuidar que la tubería no sea deformada o comprimida, o como se dice coloquialmente, que no se chupe la tubería. Cuando hagas cortes a la tubería, lija para retirar rebabas, ya que al hacer el tendido, puede rasgarse el aislamiento. Dentro de los accesorios para canalizaciones, se tienen las cajas de conexión, que son la terminación que permite acomodar las llegadas de los distintos tipos de tubos, con el propósito de empalmar cables y proporcionar salidas para contactos, apagadores, lámparas y luminarias en general. Dichas cajas son de distintos tipos y dimensiones. Para dispositivos, apagadores y contactos, generalmente de forma rectangular o tipo chalupa. Octagonales y cuadradas. Se utilizan para salidas de la instalación, como portalámparas o luminarias. En las instalaciones eléctricas, una caja sirve para hacer derivaciones de uno o más circuitos, como paso de los conductores eléctricos, colocar accesorios de la propia instalación, tales como portalámparas, luminarios, entre otros. Si la caja es metálica, se debe conectar a tierra física. La caja no metálica es más barata. Para saber más de la aplicación de la tubería Conduit, cajas y sus accesorios, consulta la NOM 001 CD212 en los artículos 314 y 364. La caja no metálica es más barata.